La discoteca esa trae su historia. En Corvera Arta, ahí en Cervelló, también tenía la cova y luego en San Juan de Pies estaba el Batusi, el Tamico y todos eran del mismo dueño. Y todas las pasaron lo mismo, se han quemado, se han quemado, ¿sabes? La gente de fuera venía mucho y las chicas, como mi hija cuando era mayor y todo, se juntaban 8 o 10, iban por aquí andando por el camino y por aquí detrás de mi casa, ahí donde está ese árbol un poquito más allá, hay unas escaleras. Una escalera, se baja todo para abajo, al pueblo, así van andando. Y nosotros a las 2 de la madrugada, ya sentada la escalera esperándolas.